Simplemente enamorados Y eso dice, así ¡Adelante maestro! Todo es más Desde Potosí Bolivia ¡Vuelve! Internacional ¡Esta es más! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso es vivo, vivo! ¡Rico! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Mía! ¡Mira la buena! ¡Oh, oh, oh! ¡Riva la pala! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Dice! No te engañes También te mentí Luego le dejé Como dijo Sin embargo A escondida Salía como ¡No cantamos! De casualidad También tú Me engañabas a mí De casualidad También tú Te burlabas de él ¡Como dijo! No te engañes También te mentí Me burlé de ti ¡Eso! Sin embargo A escondida Salías como Y como dice De casualidad También tú Me engañabas a mí De casualidad También tú Bota las palmas arriba Bota las palmas arriba Bota las palmas arriba 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 ¡Arriba soparito! Simplemente enamorados No me engañaste Siempre mentiste Te burlaste Como dijo Sin embargo A escondida Salía como ¡No cantamos! ¡Dice! De casualidad También yo Te engañaba a mí De casualidad También yo Me burlé de ti Como dijo No me engañaste Siempre mentiste Te preocupaste Sin embargo A escondida Salía como Otra De casualidad También yo Te engañaba a mí Es genialidad También yo Bota las palmas arriba ¡Eso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Así se llama! Ahora sí lo cantamos Con la copacabana ¡Como dice! ¡Como dice! De casualidad También yo Me engañaba a mí Es genialidad También yo Me burlé de ti De casualidad ¡Qué fatalidad! De casualidad De casualidad Fue una triste Es simple Tocan las palmas arriba Simplemente enamorados ¡Como dice! Codor... Codor... Me enamoré de mí Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cuéntalo bien, si lo ha robado Cuídalo, quédalo, quédalo, quédalo Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Cuéntalo bien, si lo ha robado Cuídalo, quédalo, 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 quédalo Quédalo, 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 quédalo Simplemente enamorados ¿Dónde están los eternos enamorados? Ahí está con mucho cariño para la familia Guarino Díselo Tú, por qué razón Sin consultar Te hiciste mal Creo que es la vida No hay amor de mí Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cuéntalo bien, si lo ha robado Cuídalo, quédalo, quédalo, quédalo Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Cuéntalo bien, si lo ha robado Cuídalo, quédalo, quédalo, quédalo Cuídalo, quédalo, 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 qu ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos por este desecho! ¡Fuerte los aplausos para su pareja!